en este vídeo os voy a demostrar cómo en alicia en el país de las maravillas en donnie darko y en los simpson nos explican perfectamente los factores que componen la naturaleza de la realidad es decir nos van a explicar las doce dimensiones y cómo la tierra es plana determinado nivel y descodificando la con los cinco sentidos es holográficamente en tres dimensiones para ello debéis de comprender que todo es vibración la complejidad de la naturaleza de la realidad se compone de vibración a diferentes niveles es decir distintas frecuencias descodificadas a distintos niveles y esto se puede demostrar de muchísimas maneras diferentes una de ellas es poner la misma frecuencia que el objeto material y entonces gracias a la vibración conseguimos movimiento y posteriormente conseguimos la destrucción del objeto es decir la vibración está alterando algo aparentemente material pero cuando conoces la naturaleza de la realidad te das cuenta de que no es material sino que es vibracional lo que pasa es que nosotros lo descodificamos con nuestros cinco sentidos como algo físico pero la fisicalidad al igual que el tiempo simplemente es una percepción única y exclusivamente una percepción por esa razón el bosco puso a los humanos dentro de los instrumentos lo veis en representación a que nosotros también somos una vibración aquí podéis ver el humano y atado con una serpiente representación de los reptiles y aquí otro humano con el reptil agarrándole la mano indicándole que melodías tocar para mantener en baja vibración a los seres humanos aquí podemos ver otro detalle importantísimo el ser humano encerrado y el ser en representación a los reptiles tocando para que el ser humano vibre en la vibración que ellos les interesa como podéis ver el ser humano está sufriendo por ese tipo de vibración para comprender bien este vídeo debéis de entender que el conejo negro representa la baja vibración las conclusiones simplistas y los razonamientos erróneos como veis está tocando la corneta extendiendo la baja vibración para todos los humanos y tiene sujetado al ser humano si os fijáis con el chakra número 3 quemado el chakra de las emociones y esto es fundamental que lo comprendáis para entender lo que os voy a explicar detrás de los reptiles aquí podéis ver la semilla del reptil en una barriga embarazada humana detrás de los illuminati detrás de los arcontes detrás de las madres diosas que dirigen los rituales aquí está la cima de la pirámide y por eso tiene la llama de los illuminati detrás del número 11 está siempre el conejo negro y las conclusiones simplistas como podéis comprobar en la película matrix las niñas están haciendo levitar los objetos mediante vibración más allá de los cinco sentidos y como podéis ver no están viendo a la televisión donde aparecen claramente los conejos negros y conejos marrones en representación a las conclusiones simplistas y los razonamientos erróneos ahora quiero que prestes especial atención a los cubos porque esta es una de las claves que vais a ver repetidas en todos los ejemplos que os voy a poner si os fijáis en el cubo de abajo pone v 5 en números romanos haciendo referencia a los cinco sentidos y arriba veis que va apareciendo el número 3 es decir en la tercera dimensión cinco sentidos y si sumas el 9 más el 3 es igual a las 12 dimensiones lo podéis comprobar en los cubos al igual que hizo neo seguiremos al conejo blanco para llegar a la verdad por supuesto que lo es alicia y os lo voy a demostrar fijaros en el número 5 el número que queda atrás es decir deja atrás los cinco sentidos y si os fijáis la otra flecha marca el número 12 queriendo decir que si dejas atrás los cinco sentidos puedes alcanzar las doce dimensiones es decir comprender la naturaleza de la realidad al completo fijaros que desde el 5 hasta el 12 hay siete números exactamente como todos sabréis el número 7 en geometría sagrada significa el centro del toroide descodificando la naturaleza de la realidad en su imagen toroidal con las doce dimensiones como dijo hipócrates el número 7 por sus virtudes ocultas tiende a realizar todas las cosas es el dispensador de la vida y fuente de todos los cambios pues incluso la luna cambia de fase cada siete días este número influye en todos los seres sublimes el conejo blanco representa las conclusiones elaboradas y los razonamientos lógicos que si te adentras en la profundidad de la madriguera es decir si te adentras en la complejidad de la naturaleza de la realidad llegarás a alcanzar el conocimiento real de las cosas ahora viene lo mejor para poder llegar a a comprender el multiverso y las doce dimensiones que lo componen tiene que dejar atrás los cinco sentidos y dejar atrás la tercera dimensión para poder llegar a comprender la naturaleza de la realidad por completo atentos a lo que dice el conejo antes de adentrarse en lo profundo de la cueva para adquirir el conocimiento no ves no ves ya son más de las tres te está diciendo que ya son más de las tres es decir que cuando te adentras en lo profundo de la madriguera vas más allá de la tercera dimensión es decir tienes acceso a todas las dimensiones ya sea con tu glándula pineal a través de meditación usando psicotrópicos o cualquier otra terapia como la respiración holotrópica el reiki o muchísimas otras que hay ahora comprenderéis mejor la razón del por qué pusieron justo tres conejos blancos colgados en el capítulo de los simpson si os fijáis el conejo muerto casualmente es el número 7 es decir que los tres conejos blancos están representados en que los humanos estamos atrapados en la tercera dimensión y el conejo número 7 hace referencia simbológica a que aquellos humanos que se atreven a contar la verdad a exponer la complejidad de la naturaleza de la realidad por desgracia acaban muertos o como mínimo silenciados o en la cárcel por eso el ojo que veis en la televisión está viendo justamente el conejo muerto que el multiverso sea vibracional es algo que podemos ver representado en las obras del bosco al ver las antenas que dibujaba en la fuente de la vida que dispone las diferentes dimensiones generando los distintos hologramas compuestos por las distintas frecuencias por eso la película de donnie darko cuando aparece el conejo es decir cuando está accediendo a otras dimensiones se puede ver acto seguido una radio y una televisión por qué razón por las frecuencias porque todo es frecuencial los diferentes niveles del multiverso es decir las 12 dimensiones son vibracionales frecuencias igual que una radio una televisión y por esa razón el bosco cuando dibuja los reptiles siempre los dibuja al lado de antenas para representar que la naturaleza de la realidad se compone de vibración y que los reptiles sólo pueden manifestarse mediante los miembros de la casa real que tienen el adn propicio que permite captar la vibración en la que vibran los reptiles en la cuarta dimensión y en los simpson nos lo vuelven a confirmar atentos tenemos tres niveles 123 representando que estamos en la tercera dimensión tenemos el mapa de la tierra plana aquí y aquí como podéis ver tenemos la dualidad que venimos a experimentar cuando nos encarnamos en la tierra como almas representada por los dos hombres abrazándose es decir la dualidad en unidad porque este es el capítulo de los simpsons en el que consiguen la paz mundial y para conseguirla tuvieron que comprender que todos somos uno bien aquí abajo tenemos al resto de personas representando las 12 dimensiones 6 abajo 7 8 9 10 11 y 12 exactamente las 12 dimensiones de las que se compone la naturaleza de la realidad al completo como podéis ver está el mapa de la tierra plana representando cada determinado nivel la tierra es plana y descodificada con los cinco sentidos la tierra es en tres dimensiones y como podéis ver son justo cinco personas 1 2 3 4 y 5 es decir cinco sentidos como podéis comprobar la tierra plana está dibujada en la segunda dimensión y esto no es casualidad es para representar que la tierra plana es vista en dos dimensiones pero la holografía que nosotros podemos descodificar con los cinco sentidos y que experimentamos como almas encarnadas en la tierra es en la tercera dimensión por eso hay un dos y tres niveles es decir primera dimensión segunda dimensión y tercera dimensión como pudisteis comprobar el conejo blanco nos enseñó las doce dimensiones los cinco sentidos que descodifican nuestra tercera dimensión que él dice que ya son más de las tres el número 7 que hay del 5 hasta el 12 en la película matrix y también en los simpson es decir que esto demuestra lo desesperados que están por ralentizar nuestro nivel de aprendizaje cuanto más priming negativo generan mucho más ralentizan el aprendizaje la gente camina de cabeza pero qué tontería no es ninguna tontería alicia si comprendes que todo es vibración cuando alicia cae en la madriguera del conejo puede descubrir el mapa de la tierra plana y fijaros aquí tenemos tres flores mechas o lo como queréis llamar pero están justo pegadas a la cabeza de alicia representando la tercera dimensión que solamente podrá descodificar cuando tenga la antena que lo descodifique y eso se verá representado ahora ahí tenemos la cerradura ya lo veis y alicia es la llave del conocimiento que va a permitirnos comprender que todo es vibración porque nosotros descodificamos la realidad con los cinco sentidos a modo de antena y sin ello no podríamos descodificar la holografía de la tierra antena actual alicia base de la antena actual base de alicia ya lo veis y poner atención en la antena como siempre está enfocada a la cerradura de la llave es decir la clave de acceso a la al conocimiento siempre apunta hacia la llave y entonces ella descodifica el holograma y aquí está el conocimiento secreto que la tierra es plana a determinado nivel y descodificada holográficamente con los cinco sentidos que vendrían a ser nuestra antena es en tres dimensiones vale cosas raras porque sí ya verás como no mou en la película de don y darco nos lo explican a la perfección como podéis ver a través de la televisión nos están tratando de inculcar la dualidad algo que simplemente es una herramienta que utiliza la naturaleza de la realidad para que podamos aprender las diferentes lecciones como almas pues bien si os fijáis cuando apagan la televisión es precisamente cuando él empieza a razonar y a pensar por sí mismo como podéis ver esta sería la línea de la vida con dos polos opuestos en sus extremos miedo y amor el miedo representaría todo el espectro de energía negativa como acabáis de comprobar en la película de don y darco la profesora habla de la dualidad concluyendo que el espectro de la energía negativa no representa el miedo y el espectro de energía positiva no representa el amor es decir la definición de espectro en física literalmente es conjunto de ondas electromagnéticas ordenadas según su frecuencia es decir que en la película que es de miedo te explican que el multiverso es frecuencial es decir te explica la realidad y relacionándolo siempre con el miedo y esta vida por abajo donde la gente camina de cabeza pero qué tontería reflexionar siempre que si la verdad fuera fácil de comprender las familias reales no llevarían tantos miles de años en el poder aquí en mi país el rey es el jefe del estado y jefe supremo de las fuerzas armadas solamente por su sangre sin que nadie lo votara así que recordar las cosas son más complejas de lo que aparentan a simple vista el miedo y el amor son los sentimientos humanos más profundos de acuerdo pero usted no me está escuchando también hay otras cosas que habría que tener en cuenta como todo el espectro de las emociones humanas usted pretende simplificarlas en dos categorías negando todas las demás usted pretende simplificarlas en dos categorías negando todas las demás y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!